El estudio de los gemelos ha sido utilizado durante mucho tiempo para analizar los efectos del medio ambiente y la genética en el desarrollo humano. Hoy en la voz del experto, el Registro Nacional de Gemelos, con la doctora Alejandra Medina Rivera, del Laboratorio Internacional de Investigaciones sobre el Genoma Humano de la UNAM. Hola, soy la doctora Alejandra Medina y hoy voy a hablarles sobre el proyecto TwinCemex, Registro Mexicano de Gemelos. Este proyecto está hecho en colaboración entre el Laboratorio Internacional de Investigación del Genoma Humano, la Facultad de Psicología y el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como investigadores de la Universidad de Queensland. ¿Qué es TwinCemex, el Registro Mexicano de Gemelos? El Registro Mexicano de Gemelos, o TwinCemex como nos gusta llamarlo de cariño, tiene como fin colectar e integrar información demográfica, socioeconómica, de salud y de estilo de vida proporcionada por personas nacidas en nacimientos múltiples. Usando ciencia de datos, será posible analizar esta información y generar nuevo conocimiento sobre la influencia que tienen los factores genéticos y ambientales en diferentes temas de interés. Particularmente y de interés nacional, podremos entender los factores que participan en afecciones como la obesidad, la diabetes o enfermedades cardiovasculares que son de alta prevalencia en genéticos. ¿Por qué gemelos? Los gemelos, cuates, trillizos y todos aquellos que son parte de un nacimiento múltiple, tienen la oportunidad de contribuir de manera importante a la ciencia. Pueden ayudarnos a entender la relación compleja que existe entre la naturaleza y la crianza, entre los genes y el medio ambiente y las experiencias de vida. Y al entender mejor esta relación, se pueden obtener conocimientos que serán útiles para la medicina, la ciencia y que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué no usar los datos de otros registros como el de Inglaterra o el de Australia? La composición genética de los mexicanos es particular y refleja nuestra historia de mezcla de intercambios étnicos y culturales. Por esta razón, diferimos de forma importante de las poblaciones caucásicas que han sido ampliamente estudiadas en Europa y Estados Unidos. Y los descubrimientos que hagamos en México podrán ser generalizables al contexto genético y sociocultural de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de TwinCemex? TwinCemex permitirá fortalecer la investigación genética en el país, de tal manera que en México podamos comenzar a obtener conocimiento genético de nuestra población con aplicaciones que permitan tener un impacto en la salud de la sociedad mexicana. México siempre se ha presentado como un líder en investigación en América Latina y TwinCemex es indispensable para continuar con esta posición de liderazgo. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a participar en el Registro Mexicano de Gemelos y que inviten a sus gemelos, a sus cuates, sus trillizos y que formen parte de la ciencia ciudadana de TwinCemex. Gracias. Agradecemos a la doctora Alejandra Medina Rivera por su participación en esta cápsula. No se olviden de compartir este video. Sigan las redes sociales del Planetario. Hasta la próxima.